¿Qué tal amigos? ¿Quién nos lo iba a decir? Pero Rocío Carrasco ya solo faltaba por salir en Antena 3. En esta ocasión ha salido, eso sí, su nombre, en Antena 3 y gracias a Paulina Rubio y precisamente en un programa de alguien que antes estaba en Telecinco, Sonson Lejónica. Bueno, vamos a comentarlo todo, no sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de las suscripciones, de los likes y de la campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos. Y vamos a ver qué ha sucedido porque ha sido un pequeño lasus que ha tenido Paulina Rubio. Le preguntaba realmente por Rocío Jurado y le ha contado una historia como si fuese Rocío Carrasco, ¿no? Vamos a ver exactamente qué ha sucedido porque ha sido una anécdota, ha sido un poco anecdótico, ¿no? Paulina Rubio se sincera con Sonson Lejónica sobre su relación con Rocío Carrasco. Paulina Rubio se encuentra en España para promocionar su nuevo tema, No es mi culpa, se ha sentado en el sillón y de ahora Sonson Lejónica. Paulina Rubio está en España, la mexicana se encuentra en nuestro país para presentar su nuevo tema, como decía No es mi culpa. Sin ir más lejos, ha arrancado la semana en el plató de Y ahora Sonson Lejónica, el programa de Antena 3 presentado por Sonson Lejónica. Allí ha hablado de su nuevo tema, del fallecimiento de su madre, de Miguel Bosé, su padrino musical y de cómo es su relación con Rocío Carrasco. Siendo sobre este último tema cuando la presentadora se ha quedado perpleja al no conocer la buena sintonía entre la mexicana y la española. Y es que directamente no le ha preguntado por ella, pero bueno, ella ha tenido un lazo y ha empezado a responderle como si se hubiera referido a Rocío Carrasco y le preguntaba por jurado, ¿no? Bueno, Sonson Lejónica no ha dudado en preguntarle por Rocío Jurado, sin embargo, no se imaginaba la respuesta de Paulina Rubio. Sonson Lejónica es mi hermanita. Justo estaba hablando con ella, que venía de una vez, yo la quiero mucho, contaba Paulina Rubio en su lapsus monumental. No, no, le respondía a la presentadora que se quedaba atónita con las palabras de la cantante de ni una sola palabra. Sí, le reprochaba a la cantante sin ser consciente de qué estaba pasando, ¿no? ¿Cómo que has hablado con ella? Preguntaba Sonson Lejónica, como diciendo, ¿cómo vas a hablar con él más allá, no? Con Rocío, respondía extrañada. Jurado, matizaba Sonson Lejónica. Pensaba con Rocío, su hija. Terminaba diciéndole a Paulina al darse cuenta del lasus que acababa de sufrir en directo. Bueno, evidentemente no está vetada en la cadena de Antena 3, pero tampoco se habla de ella. Bueno, realmente, no está vetada, que sepamos, pero realmente no le gusta hablar de personajes que aparecen en otras cadenas, sobre todo si es en Telecinco, ¿no? La cantante define a Rocío Carrasco como su hermanita. Paulina Rubio ha confesado que para ella Rocío Carrasco es como su hermanita. Su madre era como mi madre, era alguien a la que siempre admiré, respeté y cuando hicimos ese encuentro fue por su hija. Primero por la admiración de mi madre y Rocío se tenían. La relación que tengo con Rocío Carrasco es una de las relaciones más hermosas que he tenido en mi vida. Sanjaba a Paulina Rubio sobre el tema que ha hecho vivir a Sonsol de Jónega uno de los momentos más increíbles del programa. Esta es la excelente relación que guardan en que incluso Paulina estuvo en la boda de Rocío con Fidel Albiac. Sin embargo, la presentadora ha confesado que no era consciente de la buena relación que habría entre las dos. Yo, sinceramente, con quien sí me quedo perplejo realmente es con que a ella le importe más, a Rocío Carrasco en su momento, le importara más que estuviesen en la boda personajes muy famosos y tal. O sea, ella siempre ha querido como ser alguien, ¿no? Rocío Carrasco. Entonces, que vaya mucha gente importante invitando de última hora a Nagore Roble, que en aquel entonces era importantísimo, en Telecinco, ¿no? Es decir, a todas las que pudiera los he ido invitando. Y ahora, ni rastro de los hijos, ¿no? Eso fue patético. Bueno, ya el resto es sobre Alaska y Mario y tal, que sorprenden a Paulina Rubio. Pero bueno, más que nada el vídeo era un poco sobre esta anécdota, ¿no? Que es curioso, es curioso como Paulina Rubio es tan amiga de Rocío Carrasco. Por un lado es curioso, pero por otro lado no me cabe la menor duda que a Rocío Carrasco le gusta llevarse bien con gente importante, gente muy conocida, muy famosa, pero ya luego con sus hijos ahí discrepamos, ¿no? Ahí es como que, bueno, no me importan tanto. Pero bueno, en fin, nada que no hayamos comentado antes. Esto sigue demostrando una vez más que solamente le importa la fama, el protagonismo, el simplemente estar con famosos, en estar en una burbuja viviendo un mundo nuevo y realmente su vida terrenal, la que realmente debería estar viviendo, que es la de criar a sus hijos, porque criar a los hijos no significa solamente de pequeño, que ya se saltó 10 años, sino que a día de hoy tus hijos pueden necesitar algo, evidentemente. Pero no solamente con 22 o 26 años, sino también con 40 pueden necesitarte en un momento dado. Y qué mejor brazo o qué mejor hombro en el que apoyar tu cabecita que una madre o un padre, ¿no? Y en este caso, pues siguen esperando, pese a que ya se ha acabado el documental, pese a que ya en el segundo documental dijo que se había recuperado totalmente, que incluso estaba más fuerte que antes. Y bueno, se supone que cuando se recuperase, ya sí la psicóloga le iba a dejar, le iba a permitir ese reencuentro, pero parece ser que no se va a dar nunca, ¿no? Bueno, sí se va a dar, pero no como a ella le gustaría, en un juicio. Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.